Muy buenas señores, ¿qué tal estáis? Bueno pues nada, hoy vamos a ir a dar una vuelta por una senda que se llama la senda de los molinos y pues un poquito a ver la primavera ver lo que ha salido, ver lo que tal e iremos a visitar a unos patos que son extraños los patos estos, la verdad ¿sabéis por qué? porque están más inflados porque los hinchan a comer, no son como los del recito de Madrid, no, estos son peores entonces os voy a enseñar por aquí es una imaginación la cantidad de agua que trae este año bastante, bastante agua así que nada, luego a la vuelta bueno, os enseñaré algún paisaje más para que también los tengáis así que nada, si no nos conoces ya puedes ir suscribiéndote al canal porque en este vídeo subimos dos vídeos diarios bueno pues nada os enseño un poquito, esto es un puente que está hecho totalmente de madera no tiene ninguna pieza más, bueno, excepto los tornillos pero vamos, madera yo una vez me acuerdo cuando era más joven, que iba pasando por aquí haciendo esto y me clavé una estilla justamente en esta parte aquí tenemos el río Eresma una cantidad de agua madre mía, que cantidad de agua viene este año bueno, ahí ya tenemos al primer patito jaja, míralo pero la verdad bastante, bastante agua vamos a intentar meternos en el agua a ver si está fría o está caliente así que nada, si si te hace que a tu estacional del vídeo porque además al final del vídeo tengo preparada una sorpresa para todos vosotros suscriptores y no suscriptores lo único que os voy a pedir es que dejéis un comentario en el vídeo es que claro, mirad la cantidad de agua que está llevando el río o sea, es que este año claro, ha caído bastante lluvia pero no solamente es el tema de la lluvia es que ha nevado muchísimo entonces al haber nevado al haber llovido se ha juntado todo el de hielo y ahora mismo la que está aquí cayendo o sea, yo el río no lo he visto así hace bastante tiempo madre mía esto es un puente que tiene una cantidad de años impresionante y hace cosa de dos años por esa zona de allí se empezó pues bueno, a caer ¿vale? entonces tuve que hacer una reparación que duró bastante tiempo la verdad no nos esperábamos ninguno que lo pudieran solucionar porque sí que se estaba incluso por abajo los cimientos del propio puente se estaban tan desgastados la piedra que estaban sostenidos en piedras del tamaño de un huevo así que imaginaros bueno, se va notando se va notando la primavera como veis yo no he visto un pato sí, yo también lo he visto además hay un pato que es súper extraño que vamos a intentar grabarlo ¿vale? se llama lo que es una clase de pato chino creo que se llamaba y es un pato mucho más pequeño pero más podríamos decir más malo la verdad bueno, pues está está precioso al fondo que ahora mismo en un ratito llegaremos y lo grabaremos está el museo de la moneda ¿vale? la casa de la moneda donde los reyes católicos acuñaban la moneda para toda España y la distribuían ¿vale? las monedas eran de oro o de plata pues estamos dándoles de comer no hay muchos la verdad me esperaba yo que hubiera más pero bueno sí que hay alguno por aquí y el otro está por aquí así que nada nos vamos a ir a la casa la casa de la moneda para que podáis también un poquito ver lo que es la casa de la moneda y lo que tiene dentro que es alucinante la verdad bueno, ahora os cuento lo que me ha pasado que ha sido bastante serio bueno, ahí tenéis el alcázar y esta es la casa de la moneda ¿vale? hemos estado dando de comer a los patos y nos ha atacado una nutria me ha dejado los pantalones llenos de agua estoy totalmente empapado ¿a señora nutria? pues es que sí del agua pero porque estábamos tirando pan y estábamos justamente partiéndolo pues se ha salido la nutria y se ha puesto a comer ahí mismo bueno, alucinante bueno, digo yo a lo mejor me he metido un bocado nada, en cuanto he ido a cogerla para acariciarla se ha cogido y se ha lanzado al agua o sea, ha sido cuestión de segundos y justamente no tenía el móvil encima todo estaba partiendo el pan así que ha sido una pena pero bueno no hemos podido grabarlo pero bueno os voy a enseñar la casa de la moneda que también es una parte muy bonita de aquí vamos para que veáis un poquito que es esto todo el tejado está hecho de pizarra vamos a ver vamos a ver bajaos por ahí si queréis bajaos por ahí sí, sí, por ahí y quedamos aquí abajo hasta que yo grabé esto hasta que esté con los niños entonces pues bueno pero bueno aquí ellos están seguro no hay coches ni nada esto es una cafetería que montaron bueno, pues desde aquí venía el agua y sigue viniendo obviamente vale y entonces se llevaba el oro se fundía y una vez fundido se pasaba por unas prensas vale unos sellos que lo que hacían era mediante el agua pues presionar estos tableros subían y bajaban y iban prensando pum 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 para arriba y para abajo para arriba y para abajo hay una rueda que todavía se seguía moviendo yo no sé si se seguirá o no se seguirá moviendo vamos a revisarlo vale mirad que belleza o sea esto es antiquísimo esto tiene un montón de años el año pasado por lo menos esa rueda la tercera rueda de aquí seguía girando pero por lo que veo yo ya no parece que gire y ya está la verdad es que esto tiene muchísimos años ruedas hidráulicas como lo podéis leer las tres ruedas hidráulicas de la herrería que accionaban el fuelle el martinete y el torno han sido construidos gracias al bueno el fundador y tal vale la casa de la moneda y esas otras de las ruedas vale así que nada más con esto acabamos el vídeo de hoy ah espero que os haya gustado un poquito el vídeo podemos seguir viendo Segovia podemos seguir enseñando Segovia decirnos en los comentarios si os ha gustado el vídeo qué es lo que queréis que grabemos esas cosas que últimamente nos estáis comentando así que nada un besazo fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo si os quiere señores muchísimo adiós